No voy a darte más molestias en la vida No tendrás nunca más angustias por mi amor Y aunque me duela el corazón por las heridas No pudo ser que en el amor yo se perder Me iré muy lejos aunque mueran de amargura Nada me importa si al dejarme eres feliz Que Dios te dé toda una vida de ternura Para que olvide lo que yo te hice sufrir ¡Oh, yeah! No voy a darte más molestias en la vida No tendrás nunca más angustias por mi amor Y aunque me duela el corazón por las heridas No pudo ser que en el amor yo sé perder Me iré muy lejos aunque muera de amargura Nada me importa si al dejarme eres feliz Que Dios te dé toda una vida de ternura Para que olvide lo que yo he hecho sufrir Música 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 Música